Hola compañeros de FN Channel, en el video de hoy veremos que pasó con el elenco protagónico de Onze. Así que no se levanten de la silla, antes de empezar te ordeno darle like, suscribirte y compartir el video. También pueden volverse miembros del canal en el botón de unirse, donde tendrán beneficios exclusivos. Ahora sí, empecemos con el video. Todos conocemos esta serie de Disney, en este video veremos que pasó con cada uno de los protagonistas de esta serie. Onze se estrenó el 13 de marzo del año 2017, y cuenta con 220 episodios divididos en 3 temporadas. Y la finalización de esta serie fue el 29 de noviembre del año 2019, y la serie finalizó con éxito. No fue cancelada ni nada raro, y en esta sección es algo raro que eso pase. Ahora que ya sabemos cómo terminó la serie, veamos qué pasó con sus protagonistas. Y vamos a empezar la lista con Mariano González, nacido el 20 de agosto de 1992, por lo que cuenta con 29 años. Este actor, antes de su debut actoral, hacía obras de teatros en su escuela. También jugó en un equipo de fútbol universitario en Pensilvania, Quaker, en 2013, donde se graduó con doble título, y salió campeón de la EV League Championship. Su debut en la pantalla fue en un corto llamado Under Privileged. Sus papeles más reconocidos son en la película Zion del año 2016, en Vendrá la muerte y tendrá sus ojos. No te lo digo a vos, así se llama la serie, así que quédate tranquilo. Y por el que fue mejor reconocido, en Once. También hizo una aparición en Violeta como sponsor de León, y su papel más reciente fue este año en Vuelta al Perro, interpretando a Junior. Por lo que actualmente sigue activo, su red social más activa es Instagram. Luan Brum es el siguiente actor de la lista. Es el actor que interpretaba a André, y este actor nació el 22 de diciembre del año 1999 en Brasil, por lo que cuenta con 22 años. Y por lo que estuve viendo, su primer papel fue en esta serie, por lo que prácticamente no tiene trayectoria, ya que recién empieza su carrera. Y sin embargo, su siguiente papel fue para este año en Cielo Grande. Actualmente se encuentra en Argentina y es de Mineral. El siguiente actor de esta lista es Juan David Penagos, y es el actor que interpretaba a Ricardo en Once. Juan nació el 7 de octubre de 1987. Su primer papel fue en Campeones por la Vida, en el año 2006. También tuvo una aparición en La Niñera en el año 2007, y tuvo bastantes papeles, la verdad. Aunque el más reconocido sigue siendo Once. Sus papeles más recientes fueron Esta Historia Me Suena y Un Día para Vivir. Ambas para el año 2021, por lo que es de los actores de mayor nivel de la serie. En cuanto a trayectoria. Actualmente sigue activo en su carrera, y pueden seguirlo en Instagram, que es donde está más activo. Ahora tenemos a Sebastián Atié. Es el actor que interpretaba a Lorenzo, el capitán del equipo. Sebastián nació el 26 de julio de 1995 en México. Y además de actuar en Once, que fue donde fue conocido mundialmente, también tuvo apariciones en La Rosa de Guadalupe. Y este actor tan joven, que su carrera recién estaba por empezar, lastimosamente falleció el 4 de julio del 2020, a sus 24 años. Ha causado un infarto que se produjo mientras él realizaba una sesión de ejercicio al aire libre. Lo que desconcertó al mundo es que él gozaba de un excelente estado de salud. Y uno de los sueños de Sebastián era consolidarse en la música. Llegó a publicar dos canciones, una en 2017 junto a Javi Eloy llamada Loco Enamorado, que era un cover de una canción de Abraham Mateo, y la otra en el año 2019 con un tema titulado Enloqueciendo. Este video quiero que sea en su honor, así que quiero a todos poniendo corazones en los comentarios. Y bueno amigos de FN Channel, esto fue el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de apoyar el video, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un día... Nos vemos en unos días con un video nuevo. Mi nombre es Alan y esto fue FN Channel. ¡Suscríbete al canal!